Recibimos con un fuerte aplauso al Rey de Reyes, a Danilo Montero y su banda en vivo, en tiempo de cosecha y lanzamiento, Una Nación, Un Día. Bienvenido, Danilo Montero. Levántese el hombre, señor, levántelo. ¿Quién conoce eso? ¡Ahí arriba! Jesús, tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida, eres, eres, eres tú, eres, eres tú. Jesús, tú eres el camino en la vida, Jesús, tú eres salvación, y alegría, eres, eres, eres tú, eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido que eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida, eres, eres, eres tú, eres, eres tú. Jesús, tú eres el camino en la vida, Jesús, tú eres el camino y la vida, Jesús, tú eres salvación y alegría, eres, 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 eres tú, eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido que eres Dios. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido que eres Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí arriba! A ver ustedes, es equipo de danza, vamos ahí juntos. A ver ustedes, es equipo de danza, vamos ahí juntos. En una cruz fuiste a vencer, engrandecido que eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido que eres Dios. Te levantaste con poder. Alguien está a gusto por estar en la casa de Dios. ¡Vamos! 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 El flor es un día en la casa de Dios, que en mil años lejos de Él. Yo quiero un rincón en la casa de Dios, en todo el palacio del Rey, en todo el palacio del Rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Arde mi alma, arde de amor, por aquel que perdió la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. Yo quiero un rincón en la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Y conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, y haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Y en la casa de Dios, en la casa de Dios, alegraremos su amor. Hoy tu canción yo cantaré Oh, quebrantado Me sanaste, muerto estaba Y ahora vivo en ti Tu identidad has puesto en ti Y yo sé, yo sé Yo sé quién soy yo Yo sé quién soy yo Tú yo soy, tú yo soy Yo sé quién soy yo Yo sé quién soy yo Tú yo soy, tú yo soy Tú eres mi Dios Cristo eres mi Dios Eres mi Dios Cristo eres mi Dios Extraviado Me encontraste cuando estaba Y ahora puedo ver Por tu canción yo cantaré Oh, quebrantado Me sanaste, muerto estaba Y ahora vivo en ti Tu identidad has puesto en mí Y yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé quién soy yo Yo sé quién soy yo Fácil Yo sé quién soy yo Tú yo soy, tú yo soy Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tú yo soy, tú yo soy, tú eres mi Dios, Cristo eres mi Dios, eres mi Dios, Cristo eres mi Dios. Soy perdonado, amigo soy, soy aceptado, yo sé quién soy yo, tengo confianza, seguro estoy, yo soy amado, yo sé quién soy yo. Vuelve a vivir, que a mí me soy, que me detenezco a ti, tú eres mi Dios. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo, tú yo soy, tú yo soy. Yo sé quién soy yo, yo sé quién soy yo, tú yo soy, tú yo soy, tú yo soy. Tú yo soy. ¡Déselo fuerte! Por ti es mi clamor. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad. Bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latín del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol. Bendito Jesús, el latín del corazón. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Levanta la voz y lo dices, mi deseo Mi deseo, mi momento La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres el sol El latir del corazón Bendito Jesús Bendito amor de mi Señor Bendito amor de mi Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Eres mi fuente de amor Eres aire y eres el sol La alegría de vivir Bendito Dios Mi deseo Mi deseo Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Dios Bendito Dios Eres mi fuente de amor Eres aire El latir del corazón Bendito Jesús Bendito amor de mi Señor Bendito amor Bendito amor de mi Señor Bendito amor 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 manos y lo digas conmigo abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte se oye su voz abre mis ojos oh Cristo yo quiero verte yo quiero verte contemplar y contemplar y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo dice santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo ¿alguien se lo dice conmigo? ahí arriba santo santo, 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 santo santo, santo yo quiero verte abre mis ojos abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero verte yo quiero verte yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor santo, 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 santo se escucha el sonido es bellísimo es el pueblo de Dios diciendo santo, santo, santo una vez más santo, santo, santo santo, santo, santo solo una vez más decimos santo santo, 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 santo santo, santo, santo santo, santo, santo yo quiero verte Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Alza esas manos donde usted esté Alza esas manos Si no tiene que moverse no lo haga Acompáñenme con esos ojos cerrados Y adore al Señor que nos abrió los cielos hoy Sobre San Pedro Te adoramos Amado Dios de la vida De la vida Amado Dios de la vida Santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte ¿Alguien tiene sed de ver a Dios en esta noche? Santo, santo, santo ¿Usted dice? Una vez más decimos Santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Tenemos sed de Ti en Honduras Tenemos sed de Ti en Honduras Ya bastó el tiempo para la corrupción en Honduras Te ofrecemos un altar aquí Toma tu lugar Toma tu lugar Dígale conmigo Señor Toma tu lugar en Honduras Tú que estás sentado Sobre querubines Tú que estás en el trono En medio de ser afines Tú que estás en el trono Tú que eres aclamado Tú que eres aclamado Por ángeles Ven a este lugar Díganselo conmigo Tú que estás sentado Sobre el trono de gloria Tú que estás en el trono De la alabanza de tu pueblo Mire lo que estamos diciéndole a Dios Tú que eres aclamado por tu iglesia Ven a este lugar Díselo Ven a este lugar Dicen Ven a este lugar Ven a este lugar Díselo conmigo Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Díselo conmigo Ven a este lugar 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 Señor Ven a este lugar 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 Señor Toma tu lugar Toma tu lugar En nuestros hogares En nuestra casa En el gobierno En la educación En las leyes En las calles En las montañas En la costa Y en la selva Bendice a Honduras Haciéndola tu casa Señor Bendice a Honduras 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 Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está Se oye iglesia, Santo, Santo, Santo ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno para siempre y siempre Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él Levantamos nuestra alabanza Santo, 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 Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno para siempre y siempre Santo, 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 Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno para siempre y siempre La creación hoy canta y damos gloria a Él Levantamos Levantamos Con todo el corazón A ver iglesia Esa voz se oye Levantamos Nuestra alabanza 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 Santo, 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 Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno para siempre y siempre Tú eres digno para siempre y siempre Santo, 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 Santo ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno para siempre y siempre y siempre Tú eres digno para siempre y siempre y siempre y siempre andamos gloria a Él Se oye hermosísimo Iglesia, una vez paz Santo, Santo, Santo Fue quien es La creación hoy canta Tu creación, escúchala Señor Tú eres digno Solo Tú eres digno Una vez más se oye santo Tú es todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Alza esas manos conmigo a Él si no te has cansado No creo que usted se haya cansado Alza esas manos a Dios Mire hacia ese cielo Que Él nos ha regalado Y dígale conmigo te amo Señor Te amamos Señor Quédate Te amamos Señor Santo 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 El que era El que es El que ha de venir La esperanza de Honduras El deseado de Honduras El amor de Honduras Bendito es Tu nombre Por siempre Damos honor a Ti Damos honor a Ti Damos honor a Ti Creador de vida Eres Tú Damos honor a Ti Damos honor a Ti Porque no hay otro Dios Como Tú Rey de Reyes Rey de Reyes Se oye Rey de Reyes Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro Salvador Rey de Reyes Rey de Reyes Eres el principio y fin Soberano Soberano Y sublime Eres nuestro Salvador Damos honor a Ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Oigo tu voz, levántalo a Dios Damos honor Se oye Creador de vida De vida eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Rey de reyes Rey de reyes Admirable Eres el principio y fin Soberano Suplime Eres nuestro salvador Rey de reyes Admirable Eres el principio y fin Soberano Sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú Admirable Admirable Poderoso Sublime Porque no hay otro Dios como tú Porque no hay otro Dios como tú ¡Gracias! 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 Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz De cualquier necesidad me responderás Porque me amas, me amas De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas ¿Alguien lo dice? Me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad me responderás Porque me amas Me amas Dígaselo conmigo Dígaselo así conmigo Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú Y yo Y solo estamos tú Y yo Adórele conmigo Dígaselo Hay momentos que No deberían terminar Hay segundos que Tendrían que ser eternidad Cuando tu Espíritu Señor Se toca con el mío Y mi corazón Y mi corazón Estalla En adoración Te amo mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Y solo estamos tú Y yo Y solo estamos tú Y yo Te amo mi Señor Se acaban las palabras Y solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Y solo estamos tú Y yo Y yo Y solo estamos tú Te amo mi Señor Solo me queda mi alma Te adoro Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos tú Y yo Y yo Y solo estamos tú Te amo Te amo mi Señor Se acaban las palabras Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Para cantarte Para cantarte Para amarte Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor Te adoro mi Señor No hay nada alrededor Te adoro mi Señor Y solo estamos tú Te adoro mi Señor Y yo 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 Y yo